... Al igual que el pasado año, la Tarasca no ha profesionado por las calles de Granada debido a la pandemia, pero sí ha salido desde la sede del Ayuntamiento de Granada a la Plaza del Carmen, para que la ciudadanía pueda contemplarla junto a otros elementos típicos de las fiestas del Corpus. La Tarasca ha sorprendido con un vestido fucsia inspirado en las bailadoras del Sacromonte de los años 50, obra del diseñador de moda Carlos Checa, ganador del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda Flamenca del Simoz 2020. Cada volante va forrado para que tenga más vuelo y caer él. Bueno, la inspiración, como hablábamos antes, es la festividad y la gitana del Sacromonte, ¿no?, que lleva el vuelo de cintura. Acondicionándonos con el vestido tan bonito que lleva, pues le hemos recogido un poco el pelo, le hemos dado volumen por la parte de arriba. Sabíamos que tenía que ser una Tarasca que acompañara esa alegría y que diera alegría a este Corpus nuevo. El vestido de la Tarasca ha sido elaborado con tafetán de seda, con un tornasol naranja y tulfuxia, encargada de recrear el vuelo de las faldas del traje flamenco imperante en la década de los años 50 y con plumes naturales de ganso pintadas a mano. Ya para el año que viene espero que podamos ya celebrar el Corpus con todo su esplendor y que nos sacamos pronto de esta pesadilla que estamos viviendo. Hablábamos de la Tarasca, pero hablo también de todo lo que tiene que ver con la tradición, con esa parte esencial que tiene Granada de nuestra historia. Los rayitos de luz, ¿no?, que ya empiezan a notarse, que empiezan a avilumbrarse y yo creo que por dentro ya todos tenemos el ambiente festivo, por lo menos así y disfrutando de esta semana tan importante para Granada. ¿Animar a la gente dentro de todas las precauciones que hay que seguir teniendo a salir, a entrar, a dar vida, la alegría que se respira hoy en Granada? La Tarasca viene a simbolizar también esa alegría con un traje maravilloso, con una puesta en escena también que ha sido solemne, como bien has dicho, y con unos granadinos que no han parado a aborrotar la Plaza del Carmen y que auguro que esto va a durar durante todo el día y también el de mañana. Al igual que el pasado año, la Tarasca permanecerá expuesta en la Plaza del Carmen hoy y mañana, en horario de mañana y tarde, vestida con un traje que apuesta por reivindicar el carácter festivo y alegre del corpus. El Ayuntamiento de Granada ha entregado los reconocimientos a las personas que este año 2021 visten, peinan y adornan a la Tarasca, con placas de agradecimiento. Es un orgullo ver a las personas que hoy las vamos a reconocer, pero también ver el perfil, la edad, los ojos inyectados de ilusión, de esperanza, de alegría de haber participado en algo tan importante como es vestir a la Tarasca, hacerla que esté guapa y que toda Granada precisamente la esté disfrutando. Las maquilladoras María Fernández y Alicia Martín por los trabajos de maquillaje a la Tarasca en este 2021, David Abril, peluquero y estilista por su labor, y el diseñador de moda Carlos Checa por el desarrollo creativo y ejecución del vestido de la pública, han recibido el reconocimiento del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada. La Tarasca este año va a ser diferente, va a ser festiva, alegre, y creo que después de la pandemia que hemos pasado necesitábamos ese nuevo aire, con unas plumas muy volátiles, un color llamativo, y lo que intento transmitir es esa alegría que todos necesitamos ahora en estos tiempos y motivo a la gente a que salga a la calle de Flamenca y vaya a ver a la Tarasca. Es una persona de Granada y una persona que está teniendo una gran trayectoria y sin duda es la persona además que va a vestir la Tarasca con menos edad, tiene 21 años. El acto de entrega se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. Con el objetivo de impulsar la industria de la moda flamenca desde nuestra ciudad, llega una nueva edición de la Pasarela Flamenca Granada, el concurso de jóvenes diseñadores que se celebrará el domingo 6 de junio en el claustro del Hotel Santa Paula, a partir de las 12 del mediodía. Pone de manifiesto el talento que existe en nuestra ciudad, el talento que existe en nuestros jóvenes diseñadores y sobre todo el esfuerzo que se hace por algo tan nuestro como es el flamenco, algo tan en nuestro ADN y creo que esta pasarela dice muy mucho de lo que significa. Dada la situación actual derivada de la pandemia, en esta cuarta edición de la Pasarela Flamenca Granada solo será posible celebrar el concurso de jóvenes diseñadores, habiéndose presentado más de 50 propuestas de las que han sido seleccionadas 23. La Pasarela Flamenca este año quería ser durante esta semana para rendir un homenaje a nuestra ciudad, a nuestra Feria del Corpus y sobre todo para apoyar al sector flamenco y a la moda flamenca que tanto lo necesite. Desfilará también María Zapata, que está aquí con nosotros, que es la ganadora de la edición anterior y daremos el premio a Jairo, que es el diseñador, el que ha diseñado el cartel ganador de este año. Los talentos los tenemos en nuestra ciudad y son muchos. Hace falta que siempre las instituciones estén con todas estas personas y que le den la oportunidad de darse a conocer. Exportamos en definitiva que Granada, aparte de patrimonial, es una ciudad de artistas. Ya están disponibles las entradas para una Pasarela Flamenca Granada promovida por el Ayuntamiento de Granada y Diputación, que además será retransmitida a través de su canal de YouTube. Tras el encuentro mantenido en la tarde de ayer martes entre el presidente del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez, y el alcalde de Granada, Luis Salvador, en el que los populares comunicaron que su dirección provincial mantiene intacta la hoja de ruta, trasladada la pasada semana para que sea el PP el que gobierne la ciudad, al ser la fuerza más votada del centro-derecha, Salvador ha afirmado que forman parte de reuniones habituales. Yo trasladaré a mi dirección el viernes los planteamientos que ellos me han planteado y lo que me han comentado, como ellos lo ven, y a partir de ahí nosotros compartiremos y será mi dirección la que tomará la decisión. Y fuera de eso no hay ningún tipo de elemento más. No hay negociaciones, no hay ultimátum, no hay marcar direcciones, no hay peleas. Sin entrar en más que en haber recibido toda la información para transmitirla, comentarla el viernes y a partir de ahí tomar las decisiones que siempre se tienen que tomar en un momento determinado, independientemente de lo que ya ha dicho como primera posición, evidentemente, Inés Arrimadas. Salvador ha sido preguntado por la ausencia de concejales del Partido Popular en actos celebrados hoy y ayer martes. Para las cosas en las que va el alcalde, si hay concejales que tengan que estar convocados, se convocan y a partir de ahí, ¿me entiendes? Pues cada uno verá cómo cuadra su agenda en un momento, en otro no hago valoraciones. Todos sabemos el momento, digamos, un poquito que se está viviendo y yo creo que el momento se llama hoy Corpus. El presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha exigido hoy al Partido Popular y a Ciudadanos una resolución inmediata de la crisis municipal que devuelva la estabilidad al Ayuntamiento de Granada. Cuerva, que se ha confesado muy preocupado, ha considerado intolerable la situación que vive el Gobierno municipal de la capital y ha afirmado que la misma está teniendo repercusión sobre el funcionamiento de la ciudad y especialmente sobre la generación de iniciativas de desarrollo económico para la capital y también para toda la provincia. Por ello, el presidente de la Cámara y la Confederación ha exigido que se ponga fin ya a esta situación, pidiendo que se zange hasta 2023, cuando los granadinos puedan volver a pronunciarse. Para las dos organizaciones, la captación de fondos europeos, que puedan servir para la modernización económica de Granada, solo es posible con la estabilidad institucional y con un Gobierno municipal fuerte y cohesionado. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de la capital ha instado al equipo de Gobierno a actuar de forma urgente en la remodelación de las zonas verdes y mejorar la iluminación de los jardines de pintor Ignacio Velda y los ubicados junto al monasterio de San Jerónimo, tal y como se aprobó en la moción del pasado mes de mayo para denunciar la inseguridad en el barrio de Gran Cápita. Así lo ha señalado en una nota de prensa la formación, cuyo portavoz, Onofre Miralles, ha presentado una solicitud de información sobre los plazos para el cumplimiento del segundo punto de los acuerdos de la moción sobre la seguridad en el barrio de Gran Capitán, en la que se pedía la remodelación de los jardines, por lo que han preguntado al área de mantenimiento cuándo piensan adecentar las zonas ajardinadas para que haya suficiente luz y cuándo van a retirar la maleza para que no sea un obstáculo visual que ahora permite a los delincuentes, afirma, el trapicheo de drogas en el barrio. Desde Vox han recordado que durante las últimas semanas las policías nacional y local han acudido en varias ocasiones a la zona tras ser alertados por los vecinos de diversos altercados y actos delictivos. Solicitan que se intensifique la presencia policial en el centro de la capital, en concreto en la zona de la calle Gran Capitán y vías aledañas, tras el incremento afirman de delitos y la sensación generalizada de inseguridad en el barrio. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días sube tanto en la provincia que se sitúa en 220,5 como en la capital, cuya cifra asciende a 297,5 casos. Hoy los datos de nuevos contagios notificados ascienden a los 219. Hay que lamentar el fallecimiento de otras cuatro personas más, con lo que el número de muertos desde que comenzó la pandemia en la provincia granadina ha llegado ya a las 1.761 personas. Desde ayer se registran 21 nuevas hospitalizaciones, seis de ellas en UCI. La presión hospitalaria a día de hoy se traduce en 151 personas hospitalizadas en la provincia granadina a causa de COVID-19, de las que 46 se encuentran en UCI. 33 pacientes de COVID-19 se dan por curados desde ayer. Los datos andaluces arrojan 1.492 nuevos contagios y hay que lamentar otros 18 fallecimientos, lo que deja la cifra global desde el inicio de la pandemia en 10.052. Desde ayer se registran 72 nuevas hospitalizaciones, 21 de ellas en UCI. La Consejería de Salud y Familias informa de que actualmente 840 pacientes confirmados con COVID permanecen ingresados en hospitales andaluces, de los que 206 se encuentran en UCI. 1.378 pacientes de COVID-19 por curados desde ayer en toda la comunidad autónoma. El ritmo de vacunación sigue al alza y ya se han administrado en Andalucía un total de 4.851.841 dosis, de las que 558.855 han sido en Granada. 1.730.200 personas han recibido la pauta completa en Andalucía, un 20,44% de la población, de las que 203.153 han sido en Granada. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuenta con una unidad especializada en el tratamiento de la conducta alimentaria dentro del Servicio de Salud Mental. El próximo mes de julio se cumple el primer año de funcionamiento de este dispositivo, periodo en el que ha atendido a 25 pacientes, 5 de ellos ya de alta, y que ha incorporado prestaciones de forma progresiva, tales como un comedor y distintas terapias ocupacionales. Estamos trabajando en autoconsultas, atención consulta, atención de ingresos y, por supuesto, trabajo diario de hospital de día. Actividades en terapia ocupacional, en salas de grupos, hacemos terapias grupales y vamos a comenzar este mes y en mes de junio también terapias familiares, porque es muy importante un abordaje ya no solamente del lado del paciente, sino familiar. En el Día Mundial de Acción contra los Trastornos Alimentarios han informado de que en esta unidad se trata afectados en función de la gravedad de cada caso y a mayores de edad, ya que a los menores se les sigue prestando atención sanitaria en el Hospital de Día Infanto-Juvenil. Se atiende desde una manera individual, atendiendo toda la complejidad de estos pacientes, desde su salud física, salud emocional, también desde un punto de vista grupal, dando cobertura a todas las necesidades que tienen y siempre uniendo la parte orgánica que puede estar afectada derivado de todo su trastorno alimentario, con la parte de salud mental. Esta unidad se ha consolidado durante las distintas olas de la pandemia, por lo que con el fin de mantener las medidas de seguridad de las 12 plazas de las que dispone, en la actualidad se atiende a 8 pacientes en régimen ambulatorio completo. Las personas trasplantadas y sus familiares han reconocido en el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos la solidaridad de los donantes y sus seres queridos, así como la labor desarrollada por los equipos extrahospitalarios para posibilitar el éxito del programa de donación y trasplante en la provincia de Granada. Este es un día grande, como he dicho hace un momento, porque ser tan generoso para dar todos los órganos y que esos órganos puedan dar vida, pues yo creo que hay que celebrarlo y que esto también sirva para poder hacer un llamamiento a esas donaciones de órganos, no solamente de órganos, de tejidos, de células, que luego van a servir para dar vida a nuestros propios conciudadanos. No hay algo más generoso que esto y por lo tanto lo que podemos hacer es agradecer a los donantes, a las asociaciones y a todos los profesionales sanitarios que se vuelcan en este proceso, incluso en tiempos de pandemia. Cara a los trasplantes lo que hemos hecho es un gran trabajo en equipo en el que contando con la generosidad y con la solidaridad de la gente, la verdad es que los equipos de donación se han volcado a pesar de las restricciones y de las medidas COVID que teníamos fuera del hospital, tanto dentro del hospital, y la verdad es que estamos muy contentos del resultado obtenido. La cifra de donación pues están, digamos, más baja de lo que nos gustaría, somos optimistas porque la pandemia apunta a una evolución que seguramente nos va a permitir mejorar, pero sin embargo las cifras de trasplantes han experimentado una mejoría muy llamativa respecto al año pasado. Yo diría que en general, al menos aquí en Granada, hay un aumento de las cifras de trasplantes de en torno a un 40%. Durante los primeros cinco meses del año Granada ha registrado un total de 11 donantes de órganos y seis de tejidos. En la provincia granadina se han llevado a cabo un total de 34 trasplantes de órganos, 20 de ellos renales y 14 hepáticos, a los que hay que sumar 21 de córnea y 27 progenitores hematopoyéticos de médula ósea. El fin del estado de alarma y de las restricciones se ha traducido de forma automática en una mejora sustancial del empleo. Granada ha reducido el paro en 2.868 personas y ha creado 2.498 puestos de trabajo hasta los 335.023 afiliados en mayo, un mes en el que el turismo y la hostelería han comenzado a respirar después de más de un año de actividad mínima y grandes limitaciones de aforos y horarios. Aunque el paro en la provincia se sitúa todavía por encima de la barrera de los 100.000 desempleados, concretamente 101.997 y estamos aún muy lejos de las cifras previas a la crisis del coronavirus. En febrero de 2020 el número de parados era de 83.150 personas. Estamos empezando a ver algo de luz, según ha confirmado la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera. De hecho, la provincia ha registrado en mayo un mes tradicionalmente bueno para el mercado laboral, la mayor caída del paro desde diciembre de 2019 y en comparación con otros meses de mayo el descenso del desempleo es más intenso de los últimos ocho años. Las cifras de expedientes de regulación de empleo también han mejorado sensiblemente. Todavía hay 2.619 empresas y 7.928 trabajadores en ERTE. Para la Confederación Granadina de Empresarios también resulta preocupante que Granada no esté recuperándose al mismo ritmo que el resto del territorio pese a la importancia del sector servicios en la economía provincial. En Andalucía el paro ha caído un 2,9% y en España un 3,31%. La comparación anual también deja peor parada a Granada. Aquí las cifras de desempleo todavía son un 1,01% superiores de las de mayo de 2020 mientras que en Andalucía son un 1,36% más bajas y en España el descenso interanual alcanza el 1,98%. La tercera edición del Gravite Festival tendrá lugar entre el 15 y el 20 de junio con un amplio abanico de actividades que configuran un encuentro multidisciplinar y de carácter popular que tiene al viaje del tiempo como principal protagonista. Una nueva edición del Festival Gravite que hacemos gracias a la colaboración de Gaisabán y de Cajaraná Fundación en el que vamos a mezclar como nos gusta siempre cómic en este caso el Ministerio del Tiempo al que le damos el premio el Viajero del Tiempo va a estar con nosotros el actor que en la serie interpreta Lorca proyectaremos los dos episodios de Lorquianos de la serie vamos a hablar de inteligencia artificial. Una de las actividades más interesantes de las que se nos propone este año desde el Gravite Festival será el sábado 19 un espectáculo inédito dedicado al ciclo Falsario de Granada y a los conocidos como Libros Plumbeos del Sacromonte a cargo de Antonio y Ángel Arias Isabel Daza Jasal Lagar y el Grupo Mauli. Musicalmente podemos abordar ese proyecto porque los libros de plomo aparte que generaron una musicalidad alrededor segura es lo que estamos buscando y sabemos por otras fuentes que hubo muchos cantes populares que surgieron además de las cosas más conocidas como el poema de Góngora. Tendré dos de las lecturas que más trascendencia tuvieron de los plomos una es la de Góngora muy conocida para negar la existencia de espacios sagrados ya a esta altura existen los espacios sacralizados la otra la de Cervantes y su reivindicación continua de la verdad de la literatura no hay libros falsos hay invención. ¿Qué pasaría si descubriéramos más libros de plomo? ¿Por qué se dejó de buscar? Quiero decir ¿tenemos alguna garantía de que ya el juego ha terminado de que ya no existe más información o más revelaciones que puedan volver a poner patas arriba a la ciudad? El acelerador de partículas inaugurará el festival con una charla en el Parque de las Ciencias a cargo del principal experto en la materia Ángel Ibarra que abordará los aspectos estratégicos y el impacto que tendrá tanto en el entorno local, nacional e internacional. Un total de 24 escolares de diversos centros educativos de la ciudad y su entorno han recibido esta mañana los premios de la 16 edición del concurso de redacción y dibujo de la Fundación Agua Granada. El acto ha tenido lugar en el Carmen del Aljibe del Rey sede de la Fundación y del Centro de Interpretación del Agua. La Fundación Agua Granada se congratula todos los años en este acto donde los jóvenes los más pequeños pues pueden exponer a través de sus trabajos tanto de dibujo como de redacción sus ideas creativas. Este año hemos anunciado a los presentes que la nueva edición tendrá también un apartado de poesía para aquellos jóvenes que sienten inquietud por esa hermanastra de la literatura. porque el jurado a veces se las ve y se las desea para poder distinguir entre el primero y el segundo lo hace y está. El hecho de que ya hayan participado el niño o la niña en la redacción en el dibujo ya merece nuestro agradecimiento y nuestro premio. Así es que todos los participantes han sido premiados. Hay que distinguir uno pero todos. por lo tanto los que no han sido premiados que sigan haciendo sus dibujos que sigan haciendo sus poemas que sigan haciendo sus redacciones. Ha sido inaugurado en el Estadio de los Cármenes el Formex Visión Fútbol un congreso futbolístico en el que colabora el Ayuntamiento de Granada y el Granada Cudefútbol. El objetivo de estos encuentros es hablar de presente y futuro en el fútbol un deporte en el que cada vez son más importantes la innovación la formación académica y la tecnología para un mundo en el que domina la profesionalización y la situación económica en definitiva el dinero en este fútbol. Me parece que es algo absolutamente necesario en el mundo cambiante en el fútbol actual y yo creo que va a ser un evento de referencia porque además de la calidad de los ponentes te repito porque la irrupción de la tecnología y de la innovación en el deporte es imparable y eso va a afectar a todo desde la preparación de los equipos los fichajes o sea la medicina deportiva o sea va a haber un antes y un después lo estamos viendo con el VAR en sí mismo y con las reglas también como adecuarlas o con la dinámica de cambios de hacer en los partidos hay muchas variables que en este momento están cambiando y en un deporte tan profesional también como es el fútbol un evento como este es absolutamente necesario. Yo espero que pronto podamos dar noticias estamos trabajando en ello de manera dura porque al final es algo muy importante y vamos pronto ver a la luz. Sí, han sido días ha sido una semana pasada y un fin de semana intenso pero bueno aparte nos queda un junio julio agosto hasta que se cierra el mercado de muchísimo trabajo pero yo creo que es parte de lo bonito de esta industria de esta adrenalina de los meses de verano que vivirlo es verdad que son un montón de horas y muchas situaciones de tensión y de estrés de agobio de no llegar pero es una goza vivirlo tiene como la parte buena y la parte mala pero desde luego que compensa y esa adrenalina es impagable.